Hoy sufriendo colegialas de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coquetas, colegialas de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coquetas, colegialas de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coquetas, colegialas de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor